¡Tenemos la bola! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Tenemos la bola! ¡Gracias al cielo por esa arma! ¡Bola suelta! ¡Lanzador de garfios adquirido! ¡Bola suelta! ¡Tenemos la bola! ¡Bola suelta! ¡Bola suelta! ¡Domble muerte! ¡Bola suelta! ¡Triple muerte! ¡Tenemos la bola! ¡Racha asesina! ¡Masacre! No tengo... ¡Bola! ¡Domble muerte! ¡Bola suelta! ¡Tenemos la bola! ¡Bola suelta! ¡Tenemos la bola! ¡Ganaste el liderato! ¡Bola suelta! ¡Bola suelta! ¡Vaya granada, Spartan! ¡Bola suelta! 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 Gracias por ver el video.